Este es un asunto que queremos exponer, hablamos de igualdad entre hombre y mujer Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal, las mismas horas y tareas lo hacemos igual Solo pedimos algo que consideramos normal, acabar de una vez con esta brecha salarial Mirando al cielo para romper el techo de cristal, no hay chicas en cargos de responsabilidad Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno, es normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo Creemos que debemos poner a esta lacra freno Hablamos de igualdad, es un estado de derecho, la gente teme el cambio y aún nos queda un buen derecho Es hora de convertir nuestras palabras en hechos Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia, nos hicieron invisibles, borraron de la memoria Condenadas a la hoguera, nos echaron a un lado, nos robaron los inventos como para no estar quemados Catherine Johnson, Heidi Lamar, figuras ocultas que debemos destacar Son más de un par, las que no hay que olvidar, si no es por Clara Campamor hoy no podemos votar Ada Loeffley, la primera en programar, tuvo que afirmar con siglas su obra al terminar Este es tan solo, otro ejemplo más, de la historia de estos genios que lo pasaron muy mal En muchos campos las mujeres luchaban en doble, en arte ciencia o letras se las comía el hombre Escribimos hoy un día, un guión sin finismo, donde ambos tengamos el mismo protagonismo Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos